Música Bienvenidos a una nueva edición central de TBC Noticias. Les invito a conocer los principales titulares de las actividades que marcaron la semana. Becas de preuniversitario para estudiantes de los liceos municipales. Ante una gran audiencia, alcalde da cuenta pública de su gestión 2014. Municipio celebra a Carabineros en su aniversario número 88. Música Un total de 38 estudiantes de la Escuela Alto Cabrero recibieron credenciales que los identifican como mediadores en el marco de la celebración del Día de la Convivencia Escolar. La idea es realzar el buen trato entre los alumnos y evitar el hostigamiento. Darle la importancia que requiere a una de las problemáticas que ha generado ruido a nivel país es lo que se busca con esta iniciativa. Se sentían importantes, la credencial los identifica y les otorga un rol. Son los mediadores de convivencia quienes guían y aconsejan a los compañeros en conflicto. Es una labor muy especial porque aparte de trabajar nosotros con ellos, ellos tienen que comunicar con nosotros con sinceridad, diciéndonos siempre la verdad. Y yo me siento muy orgullosa porque es lo que me gusta hacer, me gusta que las personas se relacionen bien, no me gusta que peleen, nada de eso. Lo primero es querer lo que hacen e interesarse por el bienestar de sus pares. Es cuidar el colegio, aparte de las peleas que hay y movimientos bruscos. Hablar con él y con respeto, informarle lo que le vamos a hacer, lo que él hizo y por qué lo hizo. La Escuela Alto Cabrero se lo tomó en serio y en el Día de la Convivencia Escolar acreditaron a 38 mediadores que trabajan diariamente en resolver diferencias de manera pacífica. Nos permite realizar un trabajo con aquellos alumnos que manifiestan cierta agresividad, cierto grado de intolerancia. Eso ayuda a mediar los conflictos, a resolver pacíficamente sus diferencias. De todas maneras, cuentan con un agente escolar que los asesora en actividades cotidianas y actúa directamente cuando el problema es mayor. Es el suboficial de Carabineros, Enrique Paredes. Ir a los domicilios cuando existe alguna problemática tanto familiar, actividad que realiza siempre Carabineros junto a los colegios apoyando a los profesores y en todas las actividades escolares durante el año en que se pueda cooperar en charla exclusivamente por el bullying, violencia, todo eso. La experiencia les ha dado satisfacciones, por eso el orgullo de la primera autoridad comunal para con el establecimiento. Orgulloso de este establecimiento porque lo que busca, por supuesto, es entregar tranquilidad a sus padres, tranquilidad al establecimiento, de que aquí hay una convivencia que se lleva de buena forma, que aquí hay niños que se preocupan de poder transmitir la alegría, transmitir el amor, el compañerismo. Un nuevo acierto para la comunidad educativa de la Escuela Alto Cabrero que se espera siga otorgando buenos resultados y mejoras en la convivencia. 72 becas para el Liceo Manuel Aristide de Sañarto y 53 para Monte Aguila, un logro notable para los estudiantes que por su excelencia académica han sido beneficiados con un preuniversitario propio. Recibirán una preparación intensiva con docentes de los mismos establecimientos educativos quienes conocen la realidad y falencia de los alumnos a la hora de enfrentar las pruebas de selección universitaria PSU. Estoy pensando en estudiar el trabajo social. Estoy pensando en estudiar psicología. Pedagogía en historia. Son las proyecciones de quienes sueñan con la educación superior y lograr una carrera profesional. Sueño que comparte Mario Yerke y por lo que se motivó a destinar una inversión importante a la formación complementaria, estrechando la brecha entre estudiantes vulnerables de quienes espera salgan destacados profesionales cabrerinos. Y eso nos tiene muy contentos porque creemos que esto es una tremenda inversión. Creemos que de acá podemos sacar futuros médicos, podemos sacar futuros odontólogos, ingenieros, etc. Y para eso estamos apuntando, para eso estamos trabajando. La instrucción es enlaza asignaturas de matemáticas, lenguaje y comunicación con docentes de los propios establecimientos educativos en virtud de que son ellos quienes conocen las habilidades y debilidades de sus estudiantes. Se nos solicitó que los profesores del establecimiento fueran los que dictaran las clases de preuniversitario de lenguaje y matemática dado que ellos conocen la falencia de nuestros estudiantes. Y gracias a Dios fue un programa bastante exitoso el año pasado. Terminaron más del 90% de los estudiantes que iniciaron el pre-U que el año pasado fueron 62. Los resultados están a la vista. Los alumnos que participaron de esta formación durante el 2014 lograron mejor puntaje en la PSU que sus compañeros que no lo hicieron. El año pasado los mismos niños que fueron parte del programa PSU lograron casi 60 puntos más que el resto de los compañeros. Por ende es un programa efectivo, eficiente, que da resultados. Los estudiantes agradecen la oportunidad y se muestran ansiosos ante lo que se viene. Es agradable tener un método para poder prepararse y realizar todos los estudios necesarios para tener un buen puntaje en lo que es la PSU que se viene ya acercando. El hecho de ser gratuito y de contemplar colación deja más tranquilos a los padres y apoderados quienes con gran esfuerzo se deben planificar para que sus hijos sigan estudiando. Gran avance ya que todas las familias no cuentan con el presupuesto para pagar un pre-universitario y es un logro que se ha obtenido porque ya son 72 alumnos beneficiados, ¿no es cierto? Y la posibilidad de que lo hagan acá mismo en el sector también implica no mayores gastos. Es muy agradable que uno le den colación y uno no tenga que pasar necesidades. Las herramientas están dadas, los sueños de jóvenes y adolescentes se pueden concretar. Lo que importa es no perder la disciplina y constancia porque lo difícil puede venir después. Una cuenta pública más interactiva realizó Mariyerke de su gestión durante el año 2014. Acudió a medios audiovisuales y cambió el tradicional podium por un puntero y un micrófono inalámbrico, lo que permitió desplegazarse con mayor holgura y tener contacto directo con la sala de la cultura repleta de vecinos la tarde del martes 28 de abril. Se trató de la sesión extraordinaria número 21 del Consejo Municipal, ocasión en que el jefe comunal dio cuenta de los proyectos ejecutados durante el año pasado en las áreas de salud, educación, obras, deporte, fomento productivo y desarrollo comunitario. Durante una hora y media entregó datos y un sinnúmero de actividades sociales, las que se multiplicaron durante el 2014. Dentro de los asistentes destacaron los concejales en pleno y el consejero regional Javier Beluá, quien afirmó que el 2014 fue un excelente año para Cabrero. Fue un año lleno de proyectos, pero también lleno de éxitos. Y creo que lo que ha entregado hoy día el alcalde don Mario Yerque es exactamente eso. Hoy día podemos decir que el año 2014 para Cabrero fue un tremendo año, fue un año muy bueno. Hay muchos de esos proyectos que se están ejecutando y van a empezar a ejecutarse. Lo mismo opina Mario Yerque, quien está orgulloso de sacar adelante emblemáticos proyectos de vivienda, mejoramiento del Camino Aquinel, CESFAM de Monte Águila, entre otros. Tenemos el proyecto Camino Aquinel, tenemos el proyecto de la ciclovía, tenemos el proyecto de las sedes sociales, el proyecto de las aceras, el proyecto del CESFAM de Monte Águila, del CECOF de Cabrero, del SAR de Cabrero, del Estadio de Pacto Sintético y bueno, cuántos proyectos que la verdad se van a empezar a visualizar a medida que va pasando el tiempo. Sin ir más lejos, se debe tener presente que el gobierno regional destinó un mayor porcentaje de recursos FNDR para toda la provincia de Bio Bio, lo que benefició enormemente a Cabrero. Recordar que el 28% de los recursos del FNDR fueron traídos a la provincia del Bio Bio. Eso es un tremendo logro cuando los recursos que llegaban antes variaban entre un 14 y un 20, llegamos a un 28. Espero que este año 2015 sea tan bueno como el año 2014. Una cuenta que tuvo gran participación de la comunidad organizada, la que se mostró conforme con los proyectos y actividades desarrolladas, sobre todo en el área social, para quienes trabajan en servicio. Todas las campañas y todo lo que hemos ido en ayuda, que también es donde nosotros hemos podido entregar nuestro aporte, han sido muy importantes las campañas que se han hecho para ayudar a los demás y eso me gusta mucho. El mejor balance lo sacó el alcalde, quien expresó que está con más energía que nunca para seguir trabajando por todos los vecinos de la comuna de Cabrero. Una solemne pero muy entretenida ceremonia de celebración del Día del Carabinero se vivió en la Escuela Salto de Laja el 27 de abril, día en que nuestra institución de orden cumple 88 años de vida, al servicio de la comunidad y del país. Una de tantas responsabilidades que debe cumplir Carabineros es que representó muy bien a un grupo de niños de la Escuela Salto de Laja. El capitán Rebollido no hizo más que agradecer a la comunidad escolar y al municipio por tal reconocimiento. Una tarea que confesó no es nada fácil, pero se siente orgulloso de pertenecer a una institución tan noble. Me siento, nuevamente le digo, muy orgulloso, para uno es un honor estar en esta posición que uno es comandar una institución como es Carabineros de Chile, una noble institución y una muy difícil y sacrificada trabajo. Y que ustedes, por supuesto, tienen el honor de poder representarla. Por su parte, el alcalde los visitó a primera hora en la subcomisaría para entregarle un saludo a quienes se encontraban en labores, para luego celebrar en grande con los estudiantes del Salto de Laja, que no hicieron más que encantar con sus tiernas actuaciones. Por ejemplo, la guardia de palacio junto a la presidenta. Solo cuando la presidenta se encuentra en él, guardia de palacio. ¡Buenos días, guardia de palacio! ¡Buenos días, señora presidenta! Ellos son guardias de palacio, con nuestra presidenta del día de hoy. ¡Queremos más de feo! ¡Queremos más! Carcajadas que generaron en los asistentes la personificación de protestantes y carabineros que salen a las calles, los protagonistas, niños pequeños que no se intimidan ante audiencias de ningún tipo. Y el otro en acción, carabineros. Ya están acostumbrados, dice el director, pero la verdad es que esta escuela siempre nos sorprende. Eso se debe al trabajo constante de profesores y apoderados, quienes están ahí en cada momento. Que salió bien. Toda la gente quedó conforme, quedamos felices los que trabajamos para este año. El Edil colocó especial énfasis en la importante labor de esta institución. Se refirió al trabajo en equipo con ambas policías y la municipalidad, lo que beneficia en forma directa a los vecinos. Y acá estamos todos juntos, alegres, por supuesto, de tener una tremenda institución en nuestro país y tener a hombres de un gran corazón y servicio público en nuestra comuna de Cabrero. Muy bien lo dijo don Cristian en su mensaje. Estamos trabajando en equipo porque lo que queremos lograr, por supuesto, es que ustedes se sientan tranquilos. Es una institución policial técnica de carácter militar que integra a la fuerza pública y existe para dar eficacia al derecho. En caso de catástrofes deben dar la vida por los demás, dejando casa y familia. Sin embargo, muchas veces son incomprendidos. Y ellos dan la vida por nosotros. ¿Cuántos carabineros han muerto por salvar la vida de nuestros chilenos? Pensando solamente en el bien común de nosotros. Y muchas veces nosotros, por un parte de velocidad, por un parte de no usar cinturón, de no tener un foco, verdad, encendido, nos enojamos con el carabineros. Pese a ello, el capitán Rebolledo afirmó que seguirán comprometidos con la ciudadanía. Cuesta mucho hacer lo que nosotros hacemos. Muchas veces no somos entendidos por la ciudadanía, pero es lo que nos gusta hacer. Es lo que nosotros nos entregamos, nuestro trabajo, tenemos vocación por esto. Y, lógicamente, el compromiso del mío, más de todos los carabineros que me acompañan, y todos los carabineros de Cabrero que están bajo mi mando, es seguir comprometiéndonos con la ciudadanía. Múltiples áreas en las que se desenvuelven y que estos niños lograron transmitir con ternura y mucho cariño. ¡Para, para mi cartera! No se preocupe, vamos a encontrar al ladrón. Tranquila, señorita, los carabineros y chilenos van a comprar. Tranquila. Tranquila, cálmese, cálmese. ¡Púdrate, ladrón! ¡Púdrate a la cárcel! ¡Púdrate! ¡Ves, perrito! Hasta siete años tuvieron que esperar a algunos vecinos de la comuna con serios problemas de audición para ser atendidos por un médico otorrino-laringólogo y recibir un diagnóstico especializado, sin tener que trasladarse a las grandes ciudades. Hoy Cabrero cuenta con especialistas de excelencia y todo el equipamiento tecnológico necesario para entregar atención de calidad. Este es Carlos Moreno, quien esperó siete años por una atención especializada. Hoy solo espera su audífono. Bueno, hace tiempo nosotros estamos esperando una interconsulta de Los Ángeles, aproximadamente siete años. Bueno, mi papá salió doblemente favorecido, ya que él tuvo un accidente y perdió su audífono. Ya se lo habían dado acá en el consultorio Cabrero. Y ahora tenemos buena noticia que en dos semanas más le van a entregar un audífono nuevo. Definitivamente a muchos usuarios de nuestro sistema público les cambiará la vida. La primera autoridad estuvo en el lugar y conversó con los vecinos. Yo he compartido con varios vecinos que han llegado a su etapa final de tener el audífono y la verdad que la vida le ha cambiado de forma radical en un 100%. Se pueden comunicar de mejor forma, se insertan mejor en la sociedad, en su misma familia. El doctor lo decía, cuando son adultos se aíslan porque no pueden escuchar y se sienten incómodos de ser parte de una conversación. Son 180 soluciones para nuestros vecinos que presentan complicaciones al oído entre adultos y niños. El plus adicional es que además de la atención del otorrinolaringólogo Patricio Ulloa, uno de los mejores médicos del país en esta especialidad, se utiliza tecnología de punta que solo encontramos en las clínicas y hospitales de mayor prestigio. Es decirle a nuestros vecinos que estamos invirtiendo una gran cantidad de recursos para poder dar una solución definitiva a aquellos niños, jóvenes, adultos que tienen problemas con el tema auditivo y esta es una solución que han esperado por muchos años. Llevamos vecinos esperando por más de 5 años una interconsulta y por supuesto esta inversión que se está realizando permite que los vecinos en su propia casa se puedan atender. Hemos traído a la comuna de Cabrero la tecnología que usted encuentra en las mejores clínicas de Chile, en Concepción, en el hospital clínico que es uno de los más avanzados, tenemos los mismos equipos que nosotros hemos traído a la comuna. A partir de ahora las atenciones en especialidades marcarán un antes y un después de esta administración. A las tecnologías para atender a pacientes diabéticos, rayos X, mujeres embarazadas, entre otros, se suma este importante hito en otorrinolaringología. Más de 300 personas llegaron hasta el Galpón Multiventos Municipal para compartir un exquisito mate. 35 talleres laborales, de un total de 37, pudieron estar presentes y disfrutar de los acordes musicales en la voz de los hermanos Tolosa, los Reyes de Monte y la sorpresa de la tarde, el alcalde Mario Yerqui. Esta simple tradición es la que mantiene viva una actividad que en los últimos años se ha potenciado, a modo de valorar y regalonear a tantas mujeres que participan de los talleres laborales de la comuna. Esta mateada es para empezar un año nuevo, con más energía, con fuerza, y para poder seguir adelante. ¿Cómo se siente? Súper bien. ¿Cómo ha estado el cóctel? Buenísimo. Sí, un agradecimiento al alcalde y a la gente que trabaja en el municipio. Instancia para compartir, para reunirse en torno a una mesa numerosa y con integrantes que van dispuestos a disfrutar y a dejar los problemas en casa. Me gusta, está mejor que el año pasado, hay más compañerismo. Llevamos 15 años trabajando como taller y nos gusta esto porque nos sirve para recrearlo. Somos 16 socias en el taller. Esto es súper bueno porque nos sirve para olvidar lo de las cosas de la casa. De eso se trata, dice el nuevo director de desarrollo comunitario, Joel Jara, quien transmite la misiva de la primera autoridad respecto de fortalecer el trabajo comunitario. La administración de nuestro alcalde, don Mario Hier, que tiene una decisión ya tomada respecto de estas oportunidades que significan entonces fortalecer la relación comunitaria y el trabajo comunitario que tan útil y necesario es en nuestra comuna. Hoy en esta ocasión tenemos más de 300 vecinos y vecinas que han querido estar con nosotros. Una tremenda manifestación de vecinos en apoyo a la actividad y a su agrupación. Eso da buenas señales a los organizadores. Atiende a más de 37 agrupaciones y talleres laborales. En este momento, en esta ocasión, tenemos 35 de esos 37 hoy representados. Lo sentimos muy gratos, muy orgullosos de esta tremenda manifestación de apoyo, esta manifestación ciudadana que nos deja de claro de que el fortalecimiento de las redes y los lazos comunitarios es algo que nosotros estamos en lo correcto de hacer. No en vano, más de 300 personas concurrieron al Galpón Multieventos para tomar ese mate. Bajo la amenización de los hermanos Tolosa, los Reyes de Monte y el mismísimo Mario Yerque, quien no dudó en dejar su cargo por un momento para subir al escenario y ser un artista más. De esta manera estamos cerrando este noticiero. Esperamos que tengan una buena semana junto a su familia. Soy Claudio Ramírez. Gracias por informarte con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.